Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado de Call of Duty Advanced Warfare. En esta ocasión os traigo de fondo una partida de Hardpoint o Punto Caliente en el mapa de Riot, que es el primer mapa que subí de este juego si no recuerdo mal, pero que en esta ocasión os vuelvo a subir ya que tengo que hablaros sobre un nuevo tema y este tema es la racha oculta de este nuevo Call of Duty. En cuanto se filtró ayer, esto lo estaréis viendo pues el lunes por la tarde, pues en cuanto se filtró ayer empezasteis a decirme todos que hiciera un vídeo y aquí lo tenéis, ¿vale? Así que vamos allá, esta racha oculta se llama DNA Bomb, es una racha de 30 bajas sin morir y se tienen que efectuar únicamente con armas o ataques de cuerpo a cuerpo, lo que tradicionalmente en Call of Duty entendemos como matar con cuchillo, ¿no? Pero en esta ocasión pues es un golpe con el exoesqueleto que te deja sin dientes. Pero bueno, la cosa es que tras una cuenta regresiva de 9 segundos después de la activación, esta bomba detona dando lugar a un resplandor que abarca absolutamente toda la pantalla y acaba con todos los enemigos que estén con vida, ¿no? Es decir, si alguno pues está en Killgam, evidentemente no lo mataríamos, pero todo aquel que esté correteando por el mapa moriría automáticamente. Bueno, la cuestión es, ¿qué significa DNA? Pues DNA significa ADN en inglés y a su vez es la abreviatura de ácido desoxirrebonucleico. Así que se podría sobreentender que es algún artefacto explosivo bioquímico que ataca y destruye de alguna forma el ADN de los enemigos, tendría bastante lógica, ¿no? Pero bueno, esa es una teoría que yo mismo he elaborado. Además, pues también viendo ese pequeño gameplay que creo que era perteneciente a un extracto de streaming en el que, bueno, se mostró por primera vez esta racha, pues se veía el logo de la bomba y sí que parecía pues la típica cápsula química, ¿no? Así que yo creo que es una teoría bastante acertada. Pero bueno, me imagino que más adelante en un par de días se acabará filtrando el significado real y en el caso de que a mí me desvelen el significado de la abreviatura, perdón, y cuente con el permiso para compartirlo con todos vosotros, pues así será, ¿no? Lo haré a través de un vídeo, ya que al parecer todo este tema de rachas ocultas siempre levantan mucha expectación en todas las entregas de Call of Duty y bueno, pues acaba siendo lo que más os interesa, ¿no? Al igual que pasó con la MOAB y demás. Y bueno, pues hablando de la MOAB también, si hubiese que compararla con alguna de las otras bombas que tenemos en la saga de Call of Duty, que ya sabéis que son pues la bomba nuclear de Call of Duty Modern Warfare 2, la MOAB de Modern Warfare 3 y la chem de Call of Duty Ghosts, pues la compararíamos con la MOAB ya que al lanzarla no se acaba la partida, como pasaba en Call of Duty Modern Warfare 2 y tampoco, el mapa tampoco sufre ningún tipo de modificación como pasa en Call of Duty Ghosts. Así que nada, si hay que compararla con una, pues sería la MOAB de Call of Duty Modern Warfare 3 que dicen que es la bomba más equilibrada, ¿no? Ya que no termina la partida directamente y bueno, pues el mapa no se modifica que al parecer la gente no acabó muy contenta con el tema de la modificación de mapas en Call of Duty Ghosts, que la verdad es que ha recibido muchas críticas. Pero bueno, ya veremos cómo es este Call of Duty y nada, poquito más. Podéis comentar también en los comentarios con vuestras teorías de lo que podría significar DNA. Yo también tengo que deciros que posiblemente tenga la oportunidad de jugar al juego una vez más antes de su lanzamiento, así que podría jugar al nuevo modo de infectado, ese que se filtró también hace unos días, intentaremos también sacarnos estas rachas. Yo seguramente no, porque ya sabéis que subí un paquete, pero bueno, de todas maneras prometo intentarlo. Así que nada, poquito más, seguiré subiendo vídeos de Call of Duty Advanced Warfare. Ya sé que tenéis un montón de ganas de jugarlo, yo también tengo ganas de tenerlo en mi casa y poder jugarlo todos los días en vez de únicamente en eventos. Y nada, como siempre, sin nada más que decir, se despide Lías360. Hasta la próxima.